Nosotros hacemos un llamado a todos los funcionarios, absolutamente a todos por el respeto, por la manera como se utiliza el lenguaje y como nos referimos al otro país, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder trabajar por esa integración, por ese respeto, por ese trabajo conjunto que necesitan los dos países. Si hubo una interpretación peyorativa, yo estoy segura que en ningún momento el vicepresidente lo quiso hacer. Nosotros no hemos tenido sino los brazos abiertos para los venezolanos que han llegado últimamente a Colombia y así lo vamos a seguir.